¿Cómo? Yo siempre ando alegre, a mí me pueden acabar, yo siempre voy a andar alegre con mi sonrisa. Mi sonrisa no acaba de quitar algo. No, mira, ayer, mira, vení. Vos, vení, ayer me acabé la Estela también, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque cama dice que es trabajadora, que es aquí, allá. Y nosotros le dijimos ayer, mire la cama, la Estela le dijimos. Tú me eras sentada allá y yo trabajando, por la culpa de la Angie, la Estela no está trabajando. No, porque no está con vos, ayer porque fue con vos y andaban con vos. Pero a las dos, a las dos por igual, a las dos por igual, Angie. Pero nunca te tienes que pasar algo que te estoy diciendo, que te quite la sonrisa, incluso más tienes que sonreír. Ay, cállate. Gracias. Y mira, no, vení, este es un consejo que te voy a dar bueno para mañana. No, pero yo te voy a dar otro. Y eso que la. No, mira, ven, no te lo tomes todo así. Pero mañana vos sabés que tenés que dar el todo por el todo. Y escuchame, pues, escuchame, niña, escúcheme. Y mañana también tenés, vos sabés que no podemos andar negativas, porque mañana tenemos que dar todo ambas. Por eso. Escuchame, pues, pero no tenés que enojarte solo por eso. Y aparte de eso, mañana no tenés que andar así, solo por eso. Así que eso, que la oiga y trabaje. Sí, se enoja, ven. Es show y ella todo se lo toma personal. Y solo nosotros le hacemos solo por joderla. O sea, sí, por rato no trabaja, pero yo solo por joderla. Solo para ver hasta dónde llega. Ajá, pero conmigo, fíjate, si hay enoja, pero después me dice. Vos sí la andás conmigo, yo le digo, no, vos, por joderte. Mirá, porque las descaras vienen. Y por eso la molestamos, porque rápido se enoja. Porque ella quiere que se acaben a la estelita. Ajá. Solo a mí, solo a mí, me dice. Solo a ella, la agarramos debajo. A todos nos toca así un mismo. Pues sí, a todos. A mí también me molestan seguido por muchas cosas. Ay, en algún momento me aprecia. Ajá. Bueno, yo creo que ahorita ya casi terminamos esta parte, ¿va? Sí, pero... Pero faltan las otras gradas, ¿va? Ajá, ya vamos a hacer otras gradas. Ajá, las otras gradas. Ahorita la piscina de Lodos se ve un desastre allá por cómo está mojado, ¿va? Ajá. Pero la... Y ahorita ya están lavando ahí, ¿ves? Sí, sí. Ya lavaron el puente, falta... Están lavando la pasarela y ahí... El otro puente es la pasarela y ya. Y quedamos ready. Y ahí, bueno, no ready, porque mañana vamos a poner globos y la señalada. Ajá, las líneas de precaución, los globos... Y ya es todo. Y ya es todo, ¿ya? ¿Vas a dejar una media barrida si está sucio? No, ahorita ya está abarrido. Mañana no creo que esté sucio, sí. Ajá. Y ya. Porque si te fijas, ayer que hacíamos y todo no está sucio ahora. Ajá. Pero sí ha quedado bien limpio todo porque chapeamos ahí. Mira, hasta ahí que no se ocupa, ¿ves? Hasta ahí le hemos limpiado. Todo el montón de... Ajá. Y no se ocupa ahí, ¿va? Pero para qué. Es un día bien feo. Ha quedado bien limpio, bien... Bien grande sobre todo. Bien diferente, bien espacioso, bien grande. Ajá. Porque cualquiera va a querer venir a compartir con la familia, imagínate. Sí, ¿no? Y cuando... Un domingo que no tienes nada que hacer. Hay personas que... Hay personas que vienen. Siempre un domingo. No has pensado eso. No. ¿Por qué? Solo los domingos. ¿Por qué no? La gente que trabaja solo los domingos descanso. Ajá. Yo trabajo y descanso el lunes. Ah, pero es diferente los horarios. No. La gente normal, ¿no? Ajá. De lunes a sábado. Sí, tienes razón. Sí, de verdad. De lunes a sábado y... Pero nosotros... O a veces no, a veces hasta el sábado descansan. Pero es claro. Bueno, mi mamá cuando trabajaba, trabajaba domingo también. Y solo domingo... El que trabajaba sábado, hizo domingo descansado. No. La mayoría. Yo antes cuando no estaba así como... Digamos... Porque el canal no es como que comenzó así de una va. Pero sí llegaba yo antes, desde el principio al principio. Y ya luego de eso, este... En las tardes, mi tía Sioma hacía... Ay, hacía unas pupusas, va. Porque ella había puesto ese puesto de pupusas. Entonces, la cosa es... Que a mí me gustaba irle a hacer el repollo. Y a picarle el jalapeño. Y la salsa. Y vieras qué rico hacíamos todo. Porque yo le echaba jalapeño al curtido. Y hacíamos una salsa... Bastantita picante. Y otra que no picaba. Y a la gente sí le gustaba la que picaba. Ajá, porque es ese sin chile por los niños que comen calentita. Ajá. Y a la otra picante. Ajá. Pero antes sí me gustaba a mí hacer eso. Porque... O sea, le ayudaba en eso, pues. Ajá. Y ahora como... Y no digamos que un trabajo. Aunque nunca lo tomé así, pero no trabajé. Ajá. Y a mí me gustaba porque ya después... Después ya es lo que me gustaba a mí como preparaba ella el chicharrón. Demasiado rico. ¿Te gusta el chicharrón? Sí, y ya... No, antes me gustaba más, ahora no. Pero... Pero antes, en el tiempo de antes... O sea, yo hacía como picarle el pollo, hacerle la salsa. Y ya en la tarde me ganaba mis pupusas. Eso como de que era. Y me lo pago ya. Ajá. Y con eso me conformaba. Y yo me ayudaba a comer, ¿verdad? Oiga la... Yo, 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 yo trabajaba antes de estar aquí en el comedor, ¿verdad? Y hacerle el fresco, el arroz, las cosas, así como yo no me llevaba. Y también iba a dejar los platos de comida. Y una vez llevaba como 12 platos de sopa y que se me caen todo. Pues descontado. Pues sí, como descuentan. Yo antes, este, también, antes de todo el canal y todo eso, así, este, iba a vender yucas, salcochada, jocote de uno así, de un palo de invierno, de uno así cholo. ¿De la marido? Ajá. Iba a vender de eso, iba a vender este, porque, no sé si te fijas un palo tamarindo que está en la sede, abajo, en la, ahí era mi casa antes, pero como venimos a ese pedazo, entonces este, y de ese palo tamarindo recogíamos, entonces yo los pelaba y los metía en la bolsa y hacía como una rueda o así, y los iba a vender, iba a vender tamarindo, pero, me salía, digamos que mucho trabajo por muy poco pisto, porque los pelaba y todo. Que uno antes fue un poquito y se conformaba, porque acordate que antes las cosas eran más baratas, imagínate los huevos a tres por la cora eran. Pero y ahora, un huevo vale una cora. Una cora prácticamente. Habían bolsitas de aceite, así que una cora valía también. Hoy no vas a ir al aceite de la cora, el grandote valía un dólar, ahora dos cuarenta vale, imagínate. Es que casi todo ha subido de presta. Sí, por eso es de que, o sea, uno ahora se rebusca más trabajando, porque tienes que tener más dinero, porque el dinero no alcanza, cien dólares en una comida no te alcanza. No, hombre, últimamente, este, con cien dólares prácticamente no compran nada. No, nada, nada de comida, antes no, hombre, y antes yo recuerdo que cuando. Y antes cien dólares uno ya tenía dinero, bastante. No, y cuando te ibas a comprar traías un montón de cosas, que montón de libras de arroz, que frijoles, que. Con treinta dólares uno abastecía. Y ahora nada. Ay, digo, treinta dólares como que cinco dólares. Sí, porque todo, todo ha subido, los frijoles, el arroz. La trabajadora estrella, a ver, a ver, ¿qué está haciendo? Trabajando. Ah, pelmazán. Faltan las del otro lado, creo yo, va. Faltan las de allá, va. Faltan las de allá, va. Sí, yo creo que sí. Ahí, a la mes de subir, ya vas a ver. Ni creo, va, pero como cámara, ¿los quieres ver así? Pues sí, es que es cierto. Es que uno, vos sabes que uno se sube por donde puede. Es donde encuentre el hogar. Va. Sí, ni van a estar sentados allí, porque a ver que allá va a estar toda la gente. Mirá, a veces allá va a estar toda la gente, no, poquito van a estar sentados. No, en el reto, en el reto de la llanta, sí, en el reto del barril también. ¿Y fuera la gente a particular así de que vinieron a un evento? ¿Van a comer de más? ¿Van a comer de más? ¿Van a estar creo? No, es que mucha gente de la que va a venir mañana, va a venir a comer de lo que van a estar vendiendo a las personas, porque van a vender, van a venir a vender minuta, sandía, coco. Yo invité a un vecino que vende tacos, tortas, nachos. ¿Va a venir? Me dijo que sí, me dijo que sí, y mirá, de cuatro tacos con doble tortilla de red de pollo mixto a cuatro dólares, gran poco, bien llenitos los tacos. Pero bueno, y son buenos. Ah, pues mañana, pero hasta cuando ya hayamos terminado todo, vamos a poder comer nosotros. Nachos, mirá que rico están los nachos y gran poco. Ay, las tortas, cabalen el plato que cabe, así a la torta, mirá, de cuatro dólares también. A mí me gustan los burritos, también hacen burritos, pero bien chulos, mirá, que como no quedas noqueada, si te llenan. Los burritos sí me gustan, pero sí, mañana van a venir a vender pupusa, minuta, agua de coco, sandía, tostadas, tostadas probablemente tal vez, porque, sí, yo cuento a la señora, ahora sí, este, fresco, fresco, también, ajá, fruta. Vale. La María, a ver si va a venir a vender papitas. Pero lo que va a poder encontrar, lo que va a poder encontrar son pupusa, pupusa y pupusa. Ajá. ¿O lo demás va a haber? También, agua de coco va a haber. Agua de coco va a venir también, y sandía. Ajá, pero nosotros no, no vamos a disfrutar de esa venta, porque nosotros tenemos que estar en lo que, ajá, pero tampoco a, a exagerar. Cama, ¿a qué le parece? ¿Cómo va quedando? Pero falta ver del otro lado. ¿Ya no va a ser allá? Ah, ¿y para qué le acordamos? Ajá. Pues yo siento que va a ver raro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me refiero a los dos lados, los dos lados raros, pues. Ajá. ¿Por qué? Estas son para llegar a aquellas, dije, y estos son para no caerse ahí. Para llegar a esas no tiene lógica. ¿Por qué va para acá? No, no, aquí no solo, yo. Yo le dije a coco de que, de que íbamos a formar unas asamitos, así, ¿ve? Ajá. Y ya, ¿cuesta pinta? Uy, chino. ¿Qué es lo que se llama? Lo siento, no lo quise hacer, perdóname. Ahí está. No, esto no hay de sucio. ¡Talo, talo, po! Ya faltan, ah, pues sí, faltan aquellas. Pero, ok, si estas son para subir a esas, puede subir aquí. Sí. Y estas para estas, yo siento que queda. Sí, sí, la tengo. Porque se va para allá, se va para allá, pero tú agarrar a la perdoña. ¿No él tiene? Pero hay que hacerlo. Él dijo que quería trabajar. Pues. Dale, pues, pero tú. Ahí ya se va a agarrar los dedos. Que trabaje, entonces. ¿No? Dale. Con fuerza. Hay que quitar la camisa de un dios. ¿Ah? Hay que quitar la camisa de un dios. Quitatela, bicho. ¿Ah? Quitatela. Soy muy guapo. ¿No voy a irlo, puente? No, es mucho pegado. Ven, por los pies. Oye, yo, Ana. No se quiere quitar la camisa porque es muy guapo y nos vamos a dar por él. No es nada, jovenito, la par del dios. Ja, ja. Demostrable que vos te vas a dar. Dale, pues, trabaja, trabaja. El show es otro día. Pero bueno, gente, así va quedando todo. Aquí andamos trabajando todo, miren. Así, allá la parte del fondo está bien limpia. Allá, por aquel lado anda lavando la pasarela. Para, como había lodo, para que no esté tan lisa. Y, a ver, allá ya está limpio también, chapeado todo. ¡Qué le voy a la espalda! Y, en la piscina también, ya no, en la piscina aquí, en el agua esa, también ya nos metieron. Hasta allá, se andan allí, miren, miren. Y, este, la piscina de lodo ya la limpiamos. Allí, el agua donde está la pasarela también, por cualquier palo saltado ahí. Y, si nos caemos o algo en la pasarela, pues, que no, no represente peligro. Así que, ya prácticamente terminamos con todo. Pero bueno, regresamos en otro video. O bueno, no sé si ahorita o en qué momento, pero ahí estamos. Espero les guste todo. Y, pues, a dar todo. Y, a ver cómo nos va en este combate. Porque va a estar reñido. Sí, yo siento que va a estar reñido. Bueno, regresamos a otro video. ¡Gracias!